muy bien en el problema dice en la figura mostrada ABCD es un cuadrado del lado ocho hallar el radio de la circunferencia interesante profesor cuando a mí me dan circunferencias entonces lo que yo tengo que hacer es circunferencia con las tangentes o secantes observa esto yo tengo una tangente acá vamos a ponerlo esa línea ya si es un cuadrado lógico esto forma noventa grados pero bueno eso no es tan un remembrante ahora y esto es así acá acá crees acá ya listo yo sé una fórmula cuando hablamos de esto en primer lugar decimos vamos a ver la fórmula primero para que me pueda acompañar en la idea matemática del proceso que vamos a hacer y decimos si yo tengo la tangente acá y tengo una secante acá esta distancia este es distancia B hasta acá y todo este es la distancia C profesor A cuadrado es igual a B por C entonces esta distancia cuánto es si yo me doy cuenta este también es tangencial y si es tangencial y si es tangencial y este es un cuadrado significa que si todo este es ocho este es cuatro ahí está esta distancia de acá acá no conozco le llamo X listo X ahí está X y toda esta distancia de aquí hasta acá cuánto vale profesor ah ya mire usted todo eso cuánto vale 8 es el lado del cuadrado 8 y con esta fórmula lo hago y digo 4 al cuadrado es igual a X por 8 4 al cuadrado 16 16 entre 8 2 y X vale 2 muy bien ya tengo que X vale 2 profesor sigo analizando entonces qué es lo que sucede acá a ver si yo me doy cuenta en este círculo y lanzo estos dos esto y esto profesor estaría diciendo que vamos a imaginarnos que esto vale y le lanzo una perpendicular a ver A perfecto que todo esto ya esto ya vale 2 entonces esta distancia profesor de aquí hasta acá ya vale si todo vale 8 vale 6 listo y si yo veo este triángulo profesor estaría diciendo lo siguiente queda a ver a ver tendría X y qué es lo que me pide a mí acá hallar el radio de la circunferencia estas dos distancias son iguales al ser iguales esto es un triángulo qué cosa es un triángulo isósceles no equilátero si yo lanzo su altura entonces esto vale 6 entonces esto vale 3 y esto vale 3 listo profesor ya tengo entonces 3 esto vale 4 mira lo que está sucediendo y esto vale 3 esto vale 4 de qué triángulo te está haciendo recordar matemáticamente de un llamado triángulo equilátero el triángulo mejor disculpa el triángulo universal el llamado triángulo universal el cual me dice que los catetos 3,4 y la hipotenusa es 5 de modo práctico sin estar resolviendo más por lo tanto el radio es igual a 5 que unidades estamos hablando en metros 5 metros ve ahí está academia dinos clase personalizada la 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 la